Y con sentimiento, de Beche Álvarez, el rey de la confía Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Nuevas primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca, mi amor Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Nuevas primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Oye mi amor Olvidarte nunca, pero nunca Suavecito Pa' que la baile sabrosita con el rey de la cumbia Pero a ti, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca Y olvidarte nunca 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 Música